El área metropolitana liberó 23 animales silvestres que fueron rescatados en el valle de Aburrá y atendidos en el centro de atención y valoración de fauna silvestre. La liberación se produjo en la reserva natural La Romera de Sabaneta, donde cuentan con recursos que aseguran su supervivencia. Estas especies silvestres regresaron a su hogar después de pasar por un proceso de recuperación y rehabilitación. Entre los que tenemos gallinazos, pavas marajeras, un cacique candela, zarigüeyas y marmosas. Estamos muy felices por esta liberación y por todo el apoyo interinstitucional que tenemos. La liberación se realizó en la reserva natural La Romera, predio elegido por los biólogos especializados y Corantioquia. Este predio o esta área es ideal para estos animales, ya que tienen refugio, alimento y todo lo que necesitan para sobrevivir. Desde la Universidad CES estamos muy felices por esta liberación y esperamos poder seguir apoyando y aportando a los ecosistemas en la conservación de la fauna silvestre. Los animales estaban en el centro de atención y valoración de fauna silvestre del área metropolitana y la Universidad CES.